Bueno, os quería mostrar estos botines de Find para que los vayáis un poquito más de cerca. La parte esta es de piel, ¿vale? Luego veis que lleva cremallera. Lleva aquí en esta parte de atrás la típica asita para poder subirlos un poquito más, con más facilidad. Todo el resto, lo que es la suela, es este más sintético, ¿vale? Y veis también un poquito que por la parte de adelante está como un poquito más brillante, como si le hubieran sacado brillo en la parte trasera también, ¿eh? Es un poquito más brillante esta zona y esta zona, lo cual le da una sensación o un aspecto un poquito más desgastado al zapato. Queda muy chulo, ¿eh? A la vista. Como veis el hilo de la máquina de coser es del mismo color prácticamente, por lo tanto no destaca, ¿vale? Y nada, ya os digo yo que la talla 38 queda perfecta, a mi mujer le queda perfecta y es su talla. Por lo tanto la talla que cojamos siempre es la que estemos usando normalmente, ¿vale? Bueno, se ha levantado un poquito lo que es el pantalón para que lo veáis. El tobillo lo tiene aquí, ¿vale? Aquí tiene lo que sería el tobillo. Como más o menos la parte trasera son 7 centímetros, más o menos, ¿vale? Son unos tacones que están bien, no son taconazos, pero los tacones están bien. El zapato es bastante chulo, queda súper bien, súper moderno y nada, también en este aspecto dice mi mujer que son cómodos. Pues nada, espero haberos ayudado a mostraroslo un poquito más de cerca y hasta otra.